La supresión de las unidades administrativas denominadas Secretaría Particular, Secretaría Privada, Despacho del Gobernador y Coordinación General del Gabinete como órganos desconcentrados auxiliares de la Administración Pública Estatal, el Oficial Mayor de Gobierno, Manuel Alamia Ceballos declaró que no habrá ningún movimiento de personal, que todo sigue igual, no se despedirá ni moverá a nadie, solo se trata de un movimiento de orden jurídico mediante el cual se dejará de considerar como órganos desconcentrados, indicó que por muchos años indebidamente se les consideró como órganos desconcentrados y que ahora se está corrigiendo el error, que es un movimiento organizacional, señaló que cada órgano tenía su propia unidad administrativa y que ahora solo habrá una, la de la oficina del gobernador.